Quiero, quiero, quiero y necesito Quiero, quiero, quiero y necesito Mirarme otra vez en tus ojos, llevarme contigo y fundirme en tu ser Amanecer siendo el sol de tus valles Amanecer junto a ti, amanecer Quiero, quiero, quiero y necesito Quiero, quiero, quiero y necesito Sembrarte tierra prometida y que un soplo de vida te haga florecer Amanecer dando gracias al cielo Y anochecer junto a ti Anochecer Cuanto te quiero Cuanto te extraño Amor Quiero, quiero, quiero y necesito Quiero, quiero, quiero y necesito Borrarle tu alma a los temores y que te enamores de mí más que ayer Y amanecer Y amanecer enredado Contigo Amanecer junto a ti Amanecer Y amanecer siendo el sol De tus valles Amanecer 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 Junto a ti Amanecer 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 Amanecer